Música Dale, nuevo Nuevo lugar Música 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 Hola gente, estamos en un nuevo video, vamos correr hoy, otra vez, otra vez, otra vez viene Santi, siempre el último corto, hola, ahí, tengo un hambre, venimos todos 12 por ahí, porque no se quiso levantar a Santiago, igual estamos acá, vamos a tirar acá, vamos a tomar la caña del peta, un saludito del peta ya, había un pato recién, si mal, mira el pato, ese está enganchado, ahí se fue, tienes que estar pescado y concentrado en la pesca, no tomando mate y comiendo sanguchito, acá está tomando mate, le digo a Brian, cambia la yerba, le digo, cambia la yerba y mire como puse la bombilla, re bélico, supuestamente malico ese, perdonen por el ruido del viento, porque hay mucho viento y se va a escuchar en la cámara del bus, así que ya cuando tengamos una cámara personal, ahí no se va a escuchar, yo de acá le estoy pidiendo las manos, prenden el micrófono, así cosa, si escuchamos menos bien, así que... ¡Voy con la izquierda! Gente, mirá lo que agarramos, mirá lo que es eso, papá, mirá lo que es eso, miren... ¡Dios, vamos! Mira la canita, si... ¡Vamos! ¡Qué tarucho, papá! Antes estábamos discutiendo en quién iba a poner una canita, él le decía algo, miren gente, yo le decía algo, él la dejó tirada ahí, y todo, nada, solo se enrede, y le... ¡Qué tarucho, papá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Qué es eso? ¡Qué tarucho! ¡Qué tarucha, boludo! ¡No, mirá, mirá que tarucha, mirá! ¡Qué tarucho! ¡Levantalo, levantalo! ¡Qué tarucha, boludo! No alcanzamos a firmar, porque yo estaba allá, estaba lejos y... ¡Qué tarucha! ¡Qué tarucho, hermano! ¡Levantalo, levantalo! ¡No! ¡Pero no, esa creación de suerte! ¡No, toma, jodá! ¡Estoy con la suerte! ¡No, gente! ¡Papá! ¡Híta la llevamos de una, papu! guarda mira lo que hay hay esto boludo jajajaj mi amor parale ahi ahi con los dos manos no chumate ahi es demasiado me parece que hoy no es el dia de brian ni mi dia yo la pesque esa bueno pero es puro jet aparte es muy tarde como ven hoy en principio brian dijo que yo no me quita levantar yo puse la alarma 7 y cuarto yo ya estaba despierto le digo brian vamos a pesca no 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 ni idea vos mañana hace un rato se me fue un bares baresito chiquito caminaba bastante para allá lejos santi se va a quedar ahí aca estoy yo ryan se fue a caminar para allá por aquellos lados vengo que pasamos por allá porque ya se ve el puente estoy con santi aca no hay nada se ve lindo de rosito no se si se ve hay llave esta escondidito no se si me queda asustado pero bueno voy a ir corriendo aca ahi viene viene grabando ya me vio asi que este miren ahi viene ya me habia visto no habia visto mas ya ya no si y los doy con la camara encima y los doy con la camara encima no montav no la risa bolud miren gente vamos a hacer el final hoy comiendo así que nos despedimos de acá del campo de día y después cuando estemos allá comiendo nos despedimos todo el video nos vemos vamos comiendo la tarucha de hoy bueno acompañamos con unas hamburguesas un pedazo de costillo que se lo robamos a mi papá acabamos de despedir el video gente así que nos vemos en la próxima nos vemos gente hasta la próxima pesca 3 días después acá estamos en un nuevo video acá está Brian acá estamos yendo a pescar al rancho o sea como ven el orgullo veo hace un ratito veníamos por ayer veníamos allá gente y bueno bueno gente después vamos a ir grabando los chicos vienen atrás ah pasando por acá está lloviendo un montón me estoy mojando todo yo vengo trotando el pibio viene a la bici vamos al fin llegamos ya estamos en el arroyo tranquilito sigue lloviendo boludo no para de subir las vacas están retargando se enojo el pibio ojo ojo que vintare flaco ay que viene normal la línea acá boludo allá vienen los chicos si no venían lo íbamos a cagar trompadas fin llegaron ahí vienen que se cague que buena persona ese chico peto si tenes miedo a la vaca donde va ahi imagino que trajeron carnada hombre no va yo traguero mojarrero capaz se lo vea a mojarrers no tenes ah son la pija no dijiste que tenia vos si vale vos dijiste la concha ify ah son la pija hoy es mi día hoy es mi día uuua lo ponen a pesca ahora rentino vamos carnada hijo de entudito yo lo que andaba a tu bocha estaba de vuelta a tu bocha vio donde pesca quiere pescar mojarritas ese chico jajajaja el que se santa viste y graba todo yo le vi la carnava esa idea linda si 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 ah pues la borra tosida jajajajajaja esta bueno lo mate Petty los chicos empezaron una caminada dicen que hubo una piedra no se donde van no se que donde para allá le digo hace un ratito si no sigue picando voy a ir para allá pique, tuvo un pique grandísimo vamos 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 está re flaco este palio tu hermana tan blanca es un hermano lo agarre lo agarre a ver mostralo aca a la gente che te agarro una forma que cierre bueno aca al marecito que pesco el hombre piquecito nuevo esta grabando a keby se le escapó uno recien la concha no voy a ir ahora la verdad que no tuvo algunos pique pero nada muy poco a coto pesco un un bagrecito un antoruchito pues si despues de tantos años tres meses hace que no pescaba el hombre che aca el petaca dice que le duele algo el petaca si ahorita si ahorita que va a ser eh no te vas a un hombre che va a ser la saludito pará pará no te cuento tenes que presentarte eh esto recuerda quienes son porque no vinieron hace como tres meses más o menos colombia no estaban no estaban en paris en paris todavía no estaban no estábamos en uruguay punta del este no estaban listo bueno gente ahí tenia las declaraciones de los pies de porque no habian faltado chau chau grabado grabado por favor porque este chico lo mato porra agarra la tensa agarra la tensa agarra la tensa agarra la tensa que soltaba no sé pa qué es ese perro si un paredcito en chiquito linda gordie no se se como, que no se se como, que pero viste como剰 si porque llevo la tasa cuento es que hicieron recién la lenci no se no, era machiquito saca, toma, me saca haces esto ¡Venga, no ven! ¡Venga, no ven! ¡Venga, no ven! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Puedo grabar? ¡Te vas a dar la carita de puto que tienes! ¡Un estico en la boca! ¡Botra la cara! ¡Botra la cara basura! ¡Perdón! ¡Se nos va a la verga el pedo! ¡Eh! ¡TOM! ¿Quieres el encuentro delante de las cámaras? ¡No! ¡Cuenta delante de las cámaras! ¡Ojo de más! ¡Cuenta entre cinco! ¡Uno! ¡Contá! ¡Contá! ¡Vamos! ¡Contá delante de las cámaras! ¡Que importa! ¡Youtube! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Eh chicos! ¿Sabe el que hacer? ¡Sabe el que hacer! ¡Contá! ¡Mira que tal carajo con eso! ¡Me aviante este reloj! ¡Ahí no más! ¡Tengo un cabezo en el otro! ¡No te lo rompo! ¡No va a tener que parar! ¡Una 1,7! ¡Venga me toco ella! ¡Si boludo! ¡Vamos Lesslie! ¡Este tirito para toda la gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo coge de palo! ¡Para pala Lesslie! ¡Sangrando estaba! Sangrando... ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo la cara así porque caíse! ¡Todo listo para ella! ¡Mules! ¡Suscribete al canal! ¡Le doy el like! ¡Suscríbete al Alex en la cara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fding! ¡Door Espírate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!